¿Qué tal la cuarentena? ¿Qué tal la existencia? Roy les saluda. Hola, soy Roy y hoy nos iremos de paseo por... Soy Roy y estás en el canal de En la Ruta. Hola, soy Roy. En la ruta de hoy tendremos... Yo me llamo Roy y este es mi canal. Hola, soy Roy y hoy en la ruta tendremos esto. ¿Alguna vez quisiste hacer esto? ¿Alguna vez quisiste hacer otra cosa? Pues yo soy Roy y hoy te mostraré cómo lo puedes conseguir. ¿Alguna vez intentaste hacer esto? ¿Alguna vez intentaste hacer esto? Pues hoy te voy a mostrar cómo hacerlo en el canal de La Ruta. Yo soy Roy. Hola, ¿alguna vez quisiste hacer esto? ¿O quisiste hacer esto? Pues yo soy Roy y hoy te enseñaré cómo puedes hacerlo. Y esto es En la Ruta. Tú que estás mirando esto, ¿alguna vez quisiste hacer esto? ¿O hacer esto? ¿O te dio curiosidad de esto? Pues yo soy Roy y hoy en el canal de La Ruta te mostraremos cómo hacerlo. Hola, soy Roy y esto es En el canal de La Ruta. Y hoy veremos cómo puedes dominar el mundo.